...de los telecomunicadores de la lotería que más paga en Colombia, la Lotería de Medellín. Le damos la bienvenida al sorteo número 4658 de hoy viernes 10, 29 de septiembre de 2023. Bien presente, la lotería nos iniciamos con el sorteo por el pelo matón, los índices de México. Todas las balotas que juegan esta noche han sido previamente presentadas por el cuidado con las autoridades que nos han acompañado. Además del sorteo de la Lotería de Medellín, estamos en la circunstancia delincónico. ¡Muy atento! ¡Esto es el número ganador de esta noche! ¡Muy atento! 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 ¡Muy atento!